Bueno pues ya van a bajar, ya van a entrar al segundo toro de nombre Sebastián y esto es en relación al santo patrón de Sainalto Zacatecas, el primero se llamó Parque Lineal, segundo Sebastián y esto, esto se llenó esto se llenó ahí está Sebastián oh yes bueno y el espacio ya de aquí de la Plaza de Toros, ya el espacio aéreo, pues ya están los drones, ya se intestó de drones para sacar la mejor toma aérea, ya anda el drone de nosotros, ya anda los distintos drones de los distintos medios de comunicación, obvio ahora peleando también el espacio aéreo, y ahí está Sebastián el espacio aéreo de los drones ya esperanza si estamos en Sainalto Zacatecas, esperanza muñiz, a ver cuál de estas estamos saliendo nosotros aéreo, ahí está ahí está bueno, ya prácticamente encajonados aquí en nuestro espacio, esto se abarrotó, se llenó tratamos de agarrar un buen espacio, y esto, qué bien por la gente, que se diviertan aquí está y el espacio aéreo y el espacio aéreo Víctor Beltrán arriba Zacatecas, saludos en Chicago Y como andas Luego luego Saludos a allá en la tía Teresa Allá en Oklahoma Que está la gente Saludotes La tierra del caldo loco Eso señora El de abajo era el mío Pero usted pase Los picadores Eran los más odiados Estos desgastan El toro Miren mamá Miren mamá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!